Políticas públicas y derechos culturales Uno de los antecedentes históricos de las políticas públicas son las ordenanzas de la corona española, quien en 1573 fueron promulgadas por el rey Felipe II buscando regularizar las nuevas colonias. También en los antecedentes tenemos la teoría neoclásica, que estuvo relacionada con la adopción de principios racionalistas y liberales que guiaron muchas decisiones gubernamentales. Y la keynesiana, que decía que el Estado debía intervenir activamente en la economía. Las tendencias y los desafíos actuales de la política pública nos dicen que la sociedad debe ser considerada un elemento fundamental dentro de ellas. Al mismo tiempo, es crucial que la población comprenda su rol y realice sus responsabilidades. Existen diversas propuestas que tratan de definir el concepto de políticas públicas. La mayoría se relacionan entre sí y lo definen como la identificación de problemas sociales y en base a ello el poder establecer prioridades según las demandas o necesidades ciudadanas y los intereses del Estado. El concepto de políticas públicas se ha evolucionado considerablemente, ya que ha pasado de ser una idea centrada en aspectos puramente técnicos y administrativos a incluir también dimensiones políticas, sociales y culturales. México ha decidido adherirse a varios decretos dentro de la materia cultural. Uno de ellos fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual tenía el objetivo de garantizar que todas las personas tengan derechos y libertades fundamentales, lo cual promueve la igualdad, la justicia y la dignidad. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual ayudó a orientar políticas y leyes que buscaban mejorar las condiciones laborales y de vida y así garantizar un desarrollo más inclusivo. También tenemos la Declaración de Friburgo, la cual ha beneficiado a México en la creación de leyes que protegen la cultura y como punto de partida para la creación de declaraciones locales en materia cultural. Por último, tenemos la Agenda 21 de la Cultura, la cual guía a los gobiernos locales y regionales a que se implementen políticas culturales que fomenten el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades. En agosto de 1982 se creó la Declaración de México sobre la cultura, la cual reconoce la cultura como clave para el desarrollo, incluyendo los modos de vida, valores y tradiciones, lo que va más allá de las propias artes. Un acontecimiento importante en materia cultural mexicana fue la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, conocido como CONACULTA, el cual se creó en 1988, así como la creación de una propia Secretaría de Cultura, creada en diciembre del 2015. En México, uno de los pasos más importantes ha sido la creación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la cual establece el derecho de a todas las personas de participar en la vida cultural y acceder a los bienes y servicios culturales, promoviendo protección, preservación y difunción del patrimonio cultural, lo que garantiza la libertad creativa y reconoce la diversidad creativa cultural de nuestro país. Muchas gracias por tu atención.